Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, ahora voy a lavar la ropa camilla porque todavía no hace mucho frío, la verdad, que a nosotros no se nos apetece pero la quiero dejar preparar por si acaso, ¿sabes? Así que voy a lavarla y seguramente que la llevaré a camisola a tener porque aquí no se me va a secar Aquí no se me seca, ¿eh? Bueno, pues aparte de la ropa camilla quiero poner más ropa porque ya que había camisola a tener, pues ya me llevo ahí la goma y me llevo un montón de ropa, ¿sabes? A ver lo que me da tiempo Bueno, venga, para no ir muy tarde a tener esa Bueno, venga, pues media horita y ahora venimos suavizante que se me olvidaba Pues ya ha terminado la ropa camilla, vamos a sacarla y vamos a meter una lavadora de ropa de color Ahora nos vamos a hallar, vamos a doblarla y la de ropa de color aquí la tengo preparada y la mía Que son toallas Yo he entrado a la lavadora por separado Pero ya me he acostumbrado A robarla toda junta, ¿sabes? Ay, le voy a dar la cruz Le voy a dar la vuelta a la ropa A ver si no se me olvida echarle desenlazante a un vestido mío el que me puso ayer que que fui a comerlo en el agua y me lo manché Y ahora después fuimos al karaoke estuvimos allí en el karaoke lo pasamos súper bien Pero me he estado grabando mi marín y se veía la mancha en el mes y digo, madre mía Uy, es que no puedo estar así, ¿eh? Y se veía la mancha Se veía todo, todo fe Y yo siempre me tengo que manchar Siempre Ya voy a meter el vestidito que me regalaron ayer que son amigos porque como estoy metiendo ropa de color ya aprovecho y lo meto Y ya lo dejo lavadito El pantalón este va a quedar pero no va a caber creo yo Pues yo creo que todo la ropa de invierno ya está limpita Yo creo que sí Espera, te voy a dejar el pantalón ahí Voy a coger ese engrasante para echarle al vestido Mira, mira Y ya que estoy obviamente el chichamita también y lo dejo lavadito Vamos a ver Vamos a ver ese engrasante aquí Mira Mira, ¿ves? Que mancha me eché De la Ahí Y el pantalón lo voy a dejar para otro día porque es que no me cabe Un huevo Un huevo Vamos a entretenerse Uno por aquí Y otro ahí dentro Ahí Y vamos a echarle el suavizante Y como son muchas ropas La voy a poner La voy a poner 45 minutitos Venga Pues vámonos que nos vamos Bueno Escucharéis la otra lavadora ¿no? La tengo puesta y mientras termina estoy recogiendo la casa y eso Voy a doblar la ropa camilla Me ha picado aquí Un mosquito Una araña Y me pica nada O que me pica Bueno Yo voy a recoger Vamos a recoger la ropa Las ropas que puse Esta es la ropa que puse ayer Que por la noche cuando llegué La recogí Y estaba to cepita To cepita Y no tenía ganas de No tenía ganas de ponerme a doblar ropa Guardarla Y todo Digo mira Meto el tenedero para adentro Y ya mañana por la mañana lo recojo Y la guardo Así que eso es lo que voy a hacer Que me huele Vamos a recogerla Mientras se lava termina la otra lavadora y cuando termine nos vamos a ir a tender a la azotea venezuela Que allí se seca la ropa en nada Dejaré la más finita aquí Dejaré la ropa más finita aquí y la más gordita me la llevaré allá a tenderla allí a ver a ver te ven cuando así no me quedo de otra parece que me he levantado un poco tomate la garganta me molesta me molesta la garganta es que siempre todos los años entre finales de octubre y noviembre siempre me refiero siempre yo creo que será el cambio y siempre siempre no hay años que no me refrie siempre termino refriando y este año no quería refriar me dijo anda no me quiero refriar pues nada me refria esperemos que quede ahí la cosa que quede bueno termino de recoger la ropa esta vale y ahora nos vemos bien bora nos vemos bien y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en otro videito, ¿vale? Un beso muy grande, que os quiero mucho. Ah, y que si te gusta el video, por favor, un like, comentame, comparte el video, si no estás suscrita, te animo a que lo hagas. Que todo esto es gratis, que todo esto es gratis, solamente inviertes un minuto de tu tiempo y me ayudas un minuto, ¿vale? Bueno, bueno, pues nada, pues nada, que os quiero mucho, pues muchas gracias.